¡Hola! ¿Qué tal? Mi nombre es Celia Arribilla y vamos a dar continuidad a nuestro estudio de línea. En esta ocasión vamos a abordar la lección 15 de nuestro método de lectura, de lectura dandelo. Recuerden que seguimos trabajando con nuestra clave de sol, ¿vale? Entonces, como ya es costumbre, nuestro metrónomo a la mano a una velocidad de 60 golpes por negra. Como ustedes recuerdan, el método de lectura dandelo por el momento no pone a qué compras. Entonces solo voy a ponerlo a 60 sin ningún compras. La cuestión aquí va a ser que vamos a decir cada nota con cada clic del metrónomo. Aquí tenemos dos notas que aún, no sé, no son un poco ajenas al estudio que hemos hecho hasta este momento. Las marqué con rojo. Un La y un Re. ¿Ok? Entonces vamos a hacer el ejercicio y tiene que escucharse de la siguiente manera. Recuerden, nota por golpe. Un, i, sol, mi, re, do, si, sol, mi, fa, re, la. La, mi, sol, do, la, fa, la, sol, si, re, do, mi, sol, re, do, si, la, sol, mi, do. Pronto. Como ya es costumbre, una vez que en nuestra clase, una vez que ya terminamos la lección de principio a fin, ahora vamos a abordarla de fin al principio. Bien, sería un, i, do, mi, sol, la, si, do, re, sol, mi, do, re, si, sol, la, fa, la, do, sol, la, re, fa, do, mi, sol, re, si, sol, la, fa, la, do. Mi, sol, mi, la, re, fa, mi, sol, si, do, re, mi, sol. Una vez que mi lección haya salido sin errores y con el metrónomo, la consideramos lista. Recuerden que pueden mandarme sus dudas y comentarios y también espero sus videos para nuestra próxima retroalimentación. Muchas gracias. Gracias.